esta es mi actual sala donde maquino todo y este setup no lo habrás visto en ningún blog porque básicamente lo he hecho hace poco y solo lo he compartido por instagram desde aquí hago las sesiones twitchales y bueno debería hacer un poco una review de este pepinaco de computadora de ordenador de sobremesa porque es un pepino la verdad eso es una 30 90 por cierto tengo esto así no porque haga trading pero mira me gusta poner ir cambiando los proyectos donde meto pasta los tengo ahí para sufrir un poco mientras voy trabajando voy viendo cómo se va la bien esto es un nuevo formato que no significa que vaya a reemplazar al anterior pero si va a complementarlo básicamente esto va a ser un formato más enfocado a proyectos negocios e inversión y todo lo que sea maquinar vale porque yo soy tengo muchas aficiones y una de estas es la de maquinar proyectos y estas movidas por lo que te recomiendo que me sigas en tweets en twitter también y en instagram si te molan estas movidas porque sobre todo ahora en twitter estoy bastante full maquinando de cripto estoy muy motivado y en tweets comentando muchísimos temas de estos así que te recomiendo que me sigas porque se está creando una comunidad bastante interesante y se comparte una información variosísima la idea de este formato de blog especialmente es compartir valor compartir información y sobre todo dejar claro que yo no soy aquí un experto de nada y simplemente soy un motivado que se informa a muerte de muchos temas que practica que la caga que la caga mucho y básicamente es compartir esto como lo compartiría con unos cuantos colegas tomando unas birras en en un bar en un restaurante o donde sea pero bueno que no me enrollo vamos al temita hace tiempo enseñe todo el proyecto de la casa y cómo era la movida y tal que lo íbamos a vender y tal vale el tema es que ya tengo los renders los tengo desde septiembre me retrasa un poco en enseñarlos pero bueno porque no sabía realmente qué hacer de blogs y tal estaba bastante full focus en proyectos vale esto es la entrada directamente al garaje que el garaje como iba a ser para mí iba a ser todo esto garaje vale lo que pasa que para venderla para el público objetivo lo que nos hemos dado cuenta es que buscan una habitación de servicio porque bueno realmente hemos tenido bastantes interesados que eran latinoamericanos y la cultura de ahí parece que necesitas servicio en casa sí o sí aquí en españa es diferente entonces por lo menos en mi caso iba a ser todo garaje para coches motos y tal entonces bueno hay la opción de tener ambas cosas las escaleras estas son para acceder a la cubierta que la cubierta no es practicable pero bueno cada uno en su casa hace lo que le da la gana vale entonces realmente es un espacio más para disfrutar con amigos y tal hacerte ahí unas barbacoas tomarte unas birretas ahí en unas unas tumbonas arriba lo que quieras con todo vistas a la montaña y vistas al mar entrarías por aquí por la izquierda esta es la entrada como al garaje o al la puerta de servicio vale aquí entras a la casa y por aquí a la derecha bajas a la zona lo que sería el exterior la piscina esto es la casa vale entonces tengo que decir que esta casa no la he renderizado yo yo domino de 3d y renderizar y todo eso pero esto es un curro que flipas y esto lleva una de tiempo y sobre todo el conocimiento que te que que puede aportar una empresa dedicada a esto me gana de sobras entonces prefiero apalancarme de su conocimiento encargárselo y pagárselo muy a gusto por aquí tienes la zona de el comedor que conecta con la cocina es todo la zona la planta principal es esto una zona diáfana abajo tienes dos habitaciones y la tercera que la tercera es la suite es más grande que cada una de estas individuales realmente si fuera para mí la casa hubiera sido la suite y todo un espacio diáfano con algunas movidas obviamente pero soy bastante minimalista entonces lo tendría todo muy tipo loft todo vale entonces aquí esta zona es un baño y por aquí atrás no se ve pero hay otra habitación que sería como una cámara fría un estudio para servidores lo que sea esas escaleras son las que comentaba antes que te llevan a la piscina aquí un suelo como de teca aquí una piscina bien correcta y aquí tienes un ascensor el ascensor es un ascensor neumático que realmente lo incluimos en el proyecto pero para cuando iba a ser mi casa no lo quería poner aún a menos que me hubiera roto una pierna o cualquier cosa de un accidente motocross o lo que sea pero yo no quería extensor pero la casa ya estaba planteada con ascensor entonces si algún momento tenía que ponerlo pues ya está esto una zona rollo para montar una party y aquí el dj maquinando o una zona de cocina exterior como cada uno quiera esto aquí espacios verdes y aquí la terraza y aquí el salón vale por aquí puedes ver mejor desde otro ángulo y bueno lo mismo lo mismo de antes esto es como una terraza que también puedes acceder desde cuando entras puedes acceder a la casa por aquí o por la puerta de la entrada esto vista frontal que puedes ver mejor lo que es el ascensor neumático el salón tengo que decir todo esto no es muy de mi estilo me gusta pero no es mi estilo yo soy de un estilo un poco extremo a mí me gusta el rollo museo sabes algo muy vacío entonces dentro que no es mi estilo me mola mucho tengo que decirlo y nada sin plan lujo vale porque la casa es al final el público objetivo es en plan lujo entonces bueno así se hacen los renders esta es la entrada principal aquí estaría la tele colgada aquí y tienes vistas al mar y a la montaña este este detalle aquí me mola mucho porque la casa es toda con un toque angular y este rollo mola mucho esto es la cocina insisto la cocina tampoco es de mi estilo la haría más minimalista pero bueno creo que se ha logrado un acabado bastante interesante a mí me gusta o sea no no le hago ascos ni de coña podría vivir aquí perfectamente pero yo lo igual haría todo de orbigón algo que cuesta más de vender sinceramente y el suelo querían poner mármol pero yo me niego he puesto microcemento porque aparte es lo que está en el presupuesto así que no me jodan quieren mármol pues sube el presupuesto y esto el dormitorio principal el dormitorio principal ya encaja más con mi estilo aunque tengo que decir que el cuadro yo no pondría un cuadro yo soy bastante anticuadros no no me gustan los cuadros igual cambio no descarto pero me gusta colgar cosas en la pared la verdad el rollo de la bañera aquí obviamente la bañera pues es para bañarse también hay ducha pero la bañera no es para estar salpicando a todos lados es un detalle que me mola mucho tener la bañera y en la habitación creo que le da un toque muy guay de nuevo vistas a la montaña y vistas al mar al mar un poco más en diagonal a la montaña de cara 100% y nada nos vemos por twitter tweets siguientes blogs que vienen ahora así que suscríbete por instagram y nada un placer estar aquí de vuelta con este nuevo formato espero que te mole